Hola amigos, soy de todo un poco y hoy te presentamos 5 remedios caseros para la fiebre miliar. Mientras que el verano es una época particularmente agradable del año para muchos, puede convertirse en una pesadilla para aquellos que sufren de fiebre miliar, también llamada erupción por sudor o sarpullido por calor. En términos médicos, esta condición se conoce como miliaria. Es un problema común de la piel que experimentan los adultos, niños y bebés. Ocurre sobre todo en las personas que viven en climas cálidos y húmedos. El vivir en tales condiciones conduce a la sudoración excesiva que puede causar que las glándulas sudoríparas se bloqueen. El sarpullido puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero por lo general afecta a los pies, la espalda, el cuello, la ingle, las manos, las axilas, el abdomen y la parte superior del pecho. Los síntomas más comunes son inflamación leve, sensación de ardor o picor y pequeñas protuberancias redondas de color rojo o erupciones que provocan comezón. Normalmente, el sarpullido estival se resuelve naturalmente cuando las condiciones meteorológicas cambien. Usted puede permanecer en una habitación con aire acondicionado o tomar una ducha fría o un baño para minimizar las sensaciones de escosor en la piel. También puede probar algunos remedios caseros que son muy eficaces y no tienen efectos secundarios. 2. Harina de avena La avena es un tratamiento popular para la dermatitis debido a sus propiedades anti-irritantes, anti-inflamatorias y calmantes. Tendrá un efecto calmante en la piel y le dará un alivio inmediato de la inflamación y picazón causada por el calor. 3. Añadir una taza de harina de avena en polvo finamente molida a una bañera llena de agua fría. Revolver bien hasta que el agua se vuelva de un color lechoso. Remojarse en este baño durante 20 a 30 minutos. Seque su cuerpo con una toalla suave. Haga esto dos veces al día durante una semana para obtener alivio. Tratamiento de frío El uso de una compresa fría sobre la zona afectada proporcionará un alivio inmediato de la inflamación, escosor y las sensaciones de picor. Envolver unos cubitos de hielo en un paño de cocina. Colocarlo en las zonas afectadas durante 5 a 10 minutos a la vez. Repetir cada 4 a 6 horas durante 2 o 3 días. Esto evitará que las erupciones se empeoren y se propague aún más. Alternativamente, se puede empapar un paño de algodón en agua fría, escurrir el exceso de agua y colocarlo sobre la zona afectada durante 5 a 10 minutos. Repita 3 o 4 veces al día durante una semana. También puede tomar una ducha fría o un baño, según sea necesario para reducir la intensidad de los síntomas de la fiebre miliar. Polvo de sándalo El sándalo tiene propiedades calmantes que pueden eliminar eficazmente los síntomas. También puede ayudar a enfriar la temperatura de su cuerpo, que es esencial para una recuperación rápida. Preparar una pasta mezclando cantidades iguales de polvo de sándalo y agua de rosas. Aplique esta pasta sobre la piel afectada y dejar actuar hasta que se seque. Enjuague con agua fría. Siga este remedio dos veces al día durante una semana. Alternativamente, mezclar dos cucharadas de cada uno de polvo de sándalo y cilantro en polvo con suficiente agua de rosas para hacer una pasta espesa. Unte la pasta sobre la zona afectada y deje que se seque por sí sola. Lavar con agua fría y secar la piel. Repetir dos veces al día durante una semana. También puede espolvorear polvo de sándalo como talco sobre las zonas afectadas después de tomar una ducha. Bicarbonato de sodio El bicarbonato de sodio es otro remedio útil para el tratamiento de la fiebre miliar. Funciona como un agente exfoliante suave que ayuda a destapar los poros eliminando las células muertas de la piel, la suciedad y otras impurezas. Esto a su vez alivia el picor y la inflamación asociada con el sarpullido. Añadir una cucharadita de bicarbonato de sodio en una taza de agua fría. Empapar un paño limpio en la solución y escurrir el exceso de agua. Ponga la toallita sobre la zona afectada durante 5 a 10 minutos. Repita cuatro o cinco veces al día durante una semana. Tierra de Fuller La tierra de Fuller es otro remedio casero popular para el tratamiento de la fiebre miliar. Las propiedades medicinales de la tierra de batán disminuirá la irritación y reducirá la inflamación así como la picazón. Mezclar cinco cucharadas de tierra de batán con dos o tres cucharadas de agua de rosas para hacer una pasta espesa. Aplicar la pasta sobre las zonas afectadas. Deje que se seque por sí sola y luego lavar con agua fría. Utilizar este tratamiento sencillo una vez al día durante una semana.